Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa de opinión. Gracias, como siempre, por aceptar esta invitación de los miércoles a las nueve en punto de la noche, donde tocamos siempre temas de interés para todos ustedes, con invitados muy especiales, por supuesto. Hoy vamos a hablar de un tema que generó polémica en el momento en que se estaba discutiendo la reforma tributaria. Estamos hablando de los impuestos a las iglesias, no sólo las cristianas, no sólo las católicas, las iglesias en general. Este artículo que hacía parte de la reforma tributaria se cayó, al final no quedó en la reforma tributaria que se aprobó, que fue conciliada posteriormente en Cámara y Senado, pero las personas que han insistido en este impuesto, como la congresista Catherine Miranda, dijo que lo volverá a presentar. Parecía que ese tema ya quedaba resuelto, que no iba a haber impuesto para las iglesias, pero volvemos a tocar el tema porque sabemos que de esto se va a seguir hablando. Posiciones a favor, por supuesto, posiciones en contra de que se graben las iglesias, de que se les cobren impuestos a las iglesias, cada quien tiene sus argumentos, obviamente. Le recordamos a todos ustedes que la programación del Canal Telemedellín la pueden ver a través de nuestra aplicación TM+. Este programa y todos los contenidos que tenemos para todos ustedes los pueden ver desde cualquier lugar del mundo, descargando la aplicación TM+. Y también, por supuesto, tenemos este programa y la programación en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Así que nos pueden seguir por cualquiera de estas plataformas y también por la señal de televisión, por supuesto. Invitados para hablar de este tema en esta oportunidad, comienzo con Julián Hoyos, presidente ejecutivo de la Fundación Conciudadanos. Gracias, Julián, por acompañarnos. Germán, muchas gracias. Un gusto estar acá. También nos acompaña Esteban Manco. Él es abogado constitucionalista. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Y bueno, vamos a conversar un poco. Juan Eduardo Zuluaga, abogado especialista en derecho tributario. Le agradecemos a él también por acompañarnos. Gracias, Germán. Y a todos los acompañantes en el día de hoy. Y tenemos videollamada, invitados especiales también, que nos acompañan a esta hora. John Milton Rodríguez, ustedes lo recordarán porque fue candidato presidencial por Colombia Justa Libres. Doctor John Milton, gracias por acompañarnos. Felipe, muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Wilmar, para toda la mesa de trabajo y para todos los compañeros de este especial foro que nos comparten, nos permiten compartir con ustedes. Y también tenemos a Wilmar González, que él es contador. Y también nos hemos invitado a varias oportunidades para hablar de estos temas que tienen que ver con impuestos tributarios. Gracias, Wilmar, por acompañarnos. No, Germán, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, yo quiero comenzar por Julián. Obviamente, por parte de las iglesias, oposición férrea, a que se le ponga impuestos a las actividades que realizan las iglesias, por las razones que ya hemos escuchado seguramente. ¿Usted qué piensa? Se cayó en el Congreso de la República, en la reforma tributaria, pero vamos a tener que seguir hablando de esto porque se insistirá, tanto por parte del gobierno como por parte de la iniciativa de origen del Congreso, para volver a hablar de este asunto. Su posición. Germán, yo soy un feligrés, no más, en ese sentido yo no propiamente pertenezco o represento a alguna iglesia. Yo no soy más que un feligrés agradecido con la iglesia. Eso es lo que yo creo que es hoy. Y en ese sentido, precisamente porque creo que es de bien nacidos ser agradecidos, es que creo que el impuesto a la iglesia es una injusticia. O sea, y luego sería así. Es una ingratitud, especialmente con la labor, la misión social que hoy la iglesia está cumpliendo. La iglesia no la supera nadie en este país en su función social. Si uno se pone a ver qué es un impuesto, ya el tributarista, por supuesto, nos explicará mucho más a fondo. Pero por lo menos una explicación moral de por qué existe un impuesto es que es para resaltar un deber de solidaridad que tenemos todos como Estado. En ese sentido, nadie en este país cumple su rol de solidaridad como lo está haciendo la iglesia. De manera que sería incluso castigar la generosidad que ella está haciendo. La iglesia hoy tiene una realidad tributaria especial en virtud de esa misión que tiene y que él así la está cumpliendo. Hablemos nada más de la paz en este país que tanto hemos sufrido. Nadie como la iglesia ha ayudado a reparar y a sanar las heridas de la violencia como la iglesia católica. Hablemos de educación. ¿Cuántos fuimos educados por la iglesia católica? Yo nací en un hospital materno fetal de monjitas. Hasta me recibieron en la vida. Hablemos de hospitales, de atención a enfermos. Hasta los más olvidados, los Camilos, las hermanas de la Caridad, Santa Teresita. La gente que nadie quiere voltear a mirar. La iglesia sí les está sirviendo. De manera que a los que nosotros antes de estar grabando con más impuestos, porque ya tienen, antes de estarles grabando deberíamos es impulsar y ayudarle a ella en su institución, en su misión. Que además, debo decir, ningún político cumple en este país como sí lo está haciendo la iglesia católica. Yo sí creería allí como para anteponer un argumento en cuanto a la generosidad, la caridad y el apoyo a la paz. En esos tres conceptos me voy a fundamentar. Esto no es un tema de caridad, no es un tema de generosidad, sino un tema de participación en cuanto al orden constitucional. ¿Y cómo vamos a fundamentar la protección de los derechos constitucionales por medio de la hacienda pública? No importa, por más caridad que haya, y la participación, por ejemplo, de la iglesia en el conflicto armado, generando esa historia, también la iglesia ha participado en el conflicto armado. Siempre en el servicio de mediadores. Sí, pero también ha participado en propiciar, por ejemplo, en la época de la violencia, lo que era el ataque y el asesinato a los liberales. Y esa guerra y lo que fue el partido conservador, la iglesia católica en su momento. Entonces, también allí generar todo este espacio, pero mucho más amplio, y no simplemente reducirlo a una generosidad y caridad que en el Estado constitucional, bienvenida. Pero si todos participamos, todos debemos contribuir a lo que es el Estado social de derecho. ¿Y por medio de qué se hace eso? Del gasto público. Y el gasto público, si está participando en un orden donde con su misión va a ayudar a las personas, también debe hacerlo por medio del sistema tributario. Aquí hay que hacer una división entre la iglesia en el sentido de la fe, donde yo también la propugno, y la iglesia en el sentido material, de los negocios ordinarios y de los negocios extraordinarios, de los hoteles, de los bienes, de todo este mercantilismo que dentro de las iglesias, no sólo la católica, sino también las iglesias cristianas, crean estructuras económicas donde la fe allí no prima, sino el interés económico. Precisamente usted menciona las iglesias cristianas y tenemos invitado a John Milton Rodríguez, que es pastor general de la iglesia Misión Paz. En la ciudad de Cali tiene la sede principal. John Milton Rodríguez, ¿usted qué piensa de esto, de los impuestos a las iglesias en términos generales? Muchas gracias. Bueno, primero quisiera ir a los argumentos tributarios constitucionales que debe acompañar este análisis en un estado social de derecho. Lo primero es que las iglesias, hoy en día el sector interreligioso, contribuye con impuestos al fisco nacional. Las iglesias pagan y asumen como su costo el IVA por los bienes, servicios y productos que adquieren en su operación. No se lo pueden descontar de ninguna manera, hacen parte de su costo operativo, o sea, pagan el IVA. No se lo pueden descontar de ninguna manera porque no generamos ninguna venta de ningún bien y no generamos la venta de ningún servicio. Así que todo lo que es compra de productos y servicios que tengan IVA se asume ese impuesto dentro de la estructura financiera del sector interreligioso. Doctor, discúlpeme que le interrumpa. ¿Compras que se hacen como hacemos todos los colombianos? Sí, señor. Claro que sí. Entonces, la iglesia como organización paga el IVA, que es un impuesto. Lo segundo, las nóminas, el sector interreligioso aporta 260.000 empleos directos a la estructura de empleo en Colombia. De esos 260.000 empleos, el sector interreligioso paga los parafiscales. Tanto ICBF como SENA se sustentan del pago de los parafiscales, que lo hacen las iglesias. A diferencia de las empresas, que las empresas vía venta de sus productos y vía impuesto de renta se descuentan tanto el IVA como los parafiscales en su estructura de pago tributario. Cuando usted ve una estructura contable del impuesto de renta de las empresas... Bueno, hemos tenido alguna dificultad con la comunicación con John Milton Rodríguez. Le recordamos a todos ustedes, John Milton Rodríguez fue candidato presidencial por Colombia Justa Libre y es pastor general de la iglesia Misión de Paz, que tiene sede en la ciudad de Cali. Los queríamos tener a ellos también, por supuesto, porque hacen parte de toda esta discusión que ha habido frente o alrededor mejor de los impuestos a las iglesias, que nos estaba explicando qué es lo que pagan actualmente las iglesias. Ya trataremos de restablecer la comunicación un poco más adelante. Me dicen que ya tenemos nuevamente comunicación con John Milton. Continúe, doctor Rodríguez. Sí, entonces estoy hablando primero del tema del IVA, segundo el tema de los parafiscales y tercero el tema de los costos de la obra social que no hacen parte del costo del culto o los gastos del culto. Esos costos de la obra social que desarrollan las iglesias hacen parte también de su costo. Las empresas pueden descontar como parte de sus costos operacionales parte también de las donaciones que hacen a la obra social. Eso no lo pueden hacer las iglesias. Entonces, la iglesia sí contribuye, tanto a nivel tributario como a nivel social, estructura financiera en su estructura contable, en su operación como tal. Otro tema muy importante es la parte constitucional. De primero lo tributario y segundo lo constitucional. Es importante anotar que cuando se habla de que hay iglesias de diferentes cultos religiosos que hacen mal uso o no hacen un uso correcto de su objeto social, no es correcto incrementarle impuestos a todas las actividades, entre comillas, comerciales que hace todo el sector intreligioso, que pueda corregir un tema que tiene que ver con un mal uso, que a la larga es un delito. Si alguien tiene esa evidencia, debe ponerla en conocimiento a las autoridades, pero no es otra de una reforma tributaria que se debe hacer el castigo generalizado por el mal comportamiento puntual de algunos pocos. Por esa razón es inconstitucional tratar de sancionar vía mayores tributos la generalidad del sector intreligioso por la particularidad de unos pocos. Muy bien, doctor Rodríguez. Juan Eduardo Zuluac, ¿cómo estamos ahora frente a lo que está ocurriendo con las iglesias, tanto católicas como las cristianas? ¿Si es verdad que se pagan ya unos gravámenes o que era lo que se buscaba con la reforma? Lo que pasa es que si lo tomamos desde el punto de vista que lo está diciendo el excandidato presidencial John Milton Rodríguez, en ese sentido podríamos decir, hombre, las clases populares que están asumiendo el IVA cuando van y compran una latica de atuna a la tienda, todo eso están también pagando impuestos y mal podría cobrársele impuestos. Entonces la cuestión no es mirar el impuesto como una sanción, sino mirar como lo trata de hacer ver, sino mirar el impuesto como una forma de contribuir a las cargas fiscales del país. Entonces, cuando miramos ese tema de impuesto a la renta a las iglesias, lo miramos es qué actividades, porque también una verdad dicha a medias se vuelve casi que una mentira completa. Entonces, cuando decimos, no, es que van a cobrar por los padres nuestros, no, es que van a cobrar por las aves marías, no, es que van a cobrar por la tabla, en el caso de la iglesia católica, por la tabla de pecados de acuerdo a la gravedad del mismo. No, esa es su parte religiosa, pero hay una parte que se volvió para las iglesias negocio y eso era lo que se refería la senadora Caterin Miranda, venga, esa parte, que sí les está generando utilidad a las iglesias, que sí les está generando recursos importantes, grabémosla, pero adicionalmente cuando la grabemos, entonces empecemos a hacerle todos esos descuentos que dice John Milton Rodríguez, que no se están haciendo ahora, entonces permitamos que lo hagan, pero desde la parte comercial y mercantil, que hagan la misma depuración de renta que hacen las personas jurídicas en sus actividades de utilidad. Claro, Germán, y yo quiero... Permítame, Esteban, discúlpeme, nos falta la opinión de Wilmar. Ah, el contador. Wilmar, sobre el mismo tema, ¿por qué sí o por qué no cobrarles impuestos a las iglesias? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bueno, yo me voy a apartar un poquitito de la parte de la actividad como tal que realiza la iglesia dentro de su labor global y ni más faltaba. Muy importante. Pero miren que aquí tenemos un tema, yo me voy a centrar más en lo constitucional y lo legal. Tenemos un problema de falta de equidad tributaria, que difiere totalmente de lo que decía el doctor John Milton. Con todo el respeto, pues obviamente lo digo. Porque miren, miremos al otro lado. Una iglesia, cualquiera que sea, se dedica a cualquier actividad comercial, cualquier actividad mercantil, un hotel, incluso el mismo arrendamiento de bienes inmuebles, o cualquier otra actividad. Pongamos un ejemplo, que fabricaran blue jeans. Si es justo, hablando desde el tema constitucional, si es justo que mientras la iglesia fabricaría el blue jean sin pagar ningún impuesto de renta, no paga impuesto de renta, nosotros impuestos sí nos pagan, entre comillas, y no paga impuesto de renta, entonces con cualquier sociedad tendría una diferencia de un 35%. Un 35% que realmente es un, si miramos el impuesto que paga la sociedad más el impuesto que paga por el dividendo. Entonces cuando yo voy a vender 100 pesos de blue jeans, yo tengo que tener en cuenta que tengo que pagar un impuesto de, al menos de los 35 pesos, pues para poner el ejemplo, con el impuesto directo que se paga la sociedad. Y la iglesia no paga nada, entonces no hay una competencia, entre comillas, una competencia desleal. Sí hay equidad tributaria cuando la iglesia no tiene que pagar ese impuesto. Soy totalmente de acuerdo con la persona que intervino en el discurso, que dice, claro, que paga impuesto de renta, que depure como todos, y que le permita deducirse o incluso descontarse, eso podría ser otra política, lo que hace por todas esas actividades, digamos, de labor social, eso estaría bien, pero para entrar en equidad. Pero mire lo que mencionaba el doctor Milton, sería pues, ya si sería una defensa, o si sería ya fuese la tapa, que le permitieran a las iglesias deducirse o descontarse algunos rubros, cuando ni siquiera paga impuesto de renta, o sea, que habría que empezar a pagarles por esa labor. ¿Cómo se les paga por esa labor? Que no la estoy desconociendo. En parte de lo que hacen, ¿cómo se les paga? Reconociéndoles aquello como una deducción del impuesto sobre la renta. Repetimos que hoy son no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, no tienen ningún impuesto, o sea, no se sabe y no importa en qué se gasten el dinero. Ahora, una parte que la utilizan seguramente está en esto, en la labor social, pero otra parte que la utilizan en inversiones. No es un secreto para nadie que hay iglesias más ricas, con más dinero que cualquier persona en el país. Entonces, tampoco es justo, yo no lo veo equitativo. Yo estoy totalmente de acuerdo que a las iglesias se les debe cobrar, partiendo de un principio constitucional para que juzguemos en igualdad de condiciones. Porque si no, yo estoy juzgando en una desventaja muy grande. Yo no puedo, no tengo los mismos argumentos y las mismas herramientas. Ahora, mirar el impuesto como una sanción, no. Es que todo debemos contribuir. Estamos hablando nuevamente de la Constitución. Todo debemos contribuir. Está muy bien que como hacen esa labor social, eso sea parte de su aporte. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que no paguen absolutamente nada. Por esas labores mercantilas, que ejecutan con una ventaja que a luz se ve, con un porcentaje bastante considerable, en esa parte yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí se deben grabar. Al menos, al menos deberían estar en los regímenes tributarios especiales, para que haya ese control. Si es que todos los excedentes que tienen los van a reinvertir en una labor social, pues bienvenido. Eso es lo que hace cualquier fundación, cualquier corporación. Eso es lo que hace cualquiera de ellas. Entonces, sería ponerlos en igualdad de condiciones de actos que también realicen una labor social importante, que tampoco podemos desconocer. Desde todas las actividades meritorias, culturales, deportivas, todas. Entonces, yo creo que habría que ponerlos al menos en igualdad de condiciones. Bueno, voy a darle primero la palabra a Esteban, que lo interrumpió ahorita, y también me está levantando la mano Julián, para escucharlos, por supuesto, Esteban. Muchas gracias, Germán. Yo quisiera conceptualizar aquí lo que acaban de decir, con base a la reacción del excandidato presidencial. Y es que el excandidato decía que entonces pagaba IVA, que la iglesia pagaba IVA, etc. Una cosa es el impuesto al consumo que todas las personas pagamos, es decir, sean iglesias, sean empresas, o sea usted, el señor de la casa, el que va a comprar la libra de arroz, va a pagar algo por ello. Pero otra cosa es el impuesto a la renta, que es sobre lo que se produce, y había que hacer esa conceptualización. Porque queda en el imaginario que cuando nos comienzan a decir que la iglesia paga IVA, que la iglesia paga esto, pues eso lo pagamos todos. No hay ninguna gran diferencia en cuanto a eso, sino en cuanto a esas actividades mercantiles, que es allí donde se debe puntualizar que es sobre eso y no sobre los actos de fe. Muy bien. Julián. Bueno, varias cosas que tengo hoy como réplica. Lo primero, lo constitucional, que me parece muy importante, porque hemos hablado mucho del tema constitucional. Entendamos una cosa, artículo 93 de la Constitución, tratados internacionales. ¿Cuál es la razón por la que la iglesia hoy tiene esos beneficios tributarios? Un concordato que se firmó en el 86, se ha reformado muchas veces, en 1974 y demás. Eso hace parte del bloque de constitucionalidad. Eso ya tiene un primer problema. Estamos hablando de iglesia católica. No por todas, porque al mismo tiempo que se firma el concordato con la iglesia católica, por laicidad del Estado y por neutralidad ante todas las iglesias, ese beneficio aplica al resto de iglesias, todas las que se inscriban en el Ministerio Interior. Entonces, ¿qué sucede? Ya ahí hay un vicio en el artículo de Catherine Miranda. ¿Por qué? Y eso fue incluso concepto. Muchos abogados, tú ves en la reforma tributaria, en ese artículo hay mucho concepto que dice esto se debió tramitar en comisión primera, que es la constitucional donde se reforma la constitución. Es la constitución misma la que dicta ese beneficio hacia la iglesia. Y ahí agarra lo que venía diciendo el doctor John Milton y que lo hemos comentado todos. Claro, la iglesia es una persona y cada iglesia es persona y en ese sentido es sujeto de impuestos como cualquier colombiano. ¿Qué pasa? Que como aporta, como aporta tributariamente y en eso hay dos puntos importantes, le preguntaron al director de la DIAN cuál es su proyecto de recaudo con el tema de los impuestos a la iglesia. Ninguno dijo, ninguno. No tenemos proyecto de recaudo por eso. De hecho, el gobierno no tenía ni siquiera interés en meterse con eso. Y de hecho, él dijo, a mí me parece a todas luces esa propuesta inconstitucional. Eso es un punto importante. La iglesia ya aporta impuestos como cualquier colombiano. Lo que pasa es que goza de unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Ahorita el doctor Wilmar está hablando del tema tributario y de la CESAL especialmente, las entidades sin ánimo de lucro. Es casi lo mismo que una entidad sin ánimo de lucro. ¿En qué se distingue? En una cosa puntual que alcanzo a reconocer. Me corregirán si habrá otra, pero por lo menos en una. Y es que las propiedades destinadas al culto son exentas de impuestos a propiedad. Llámese, por ejemplo, predial. Pero ni siquiera toda la propiedad. Si usted tiene un terreno y en ese terreno tiene un templo, pero también tiene un salón para obras sociales, en ese salón de obras sociales sí tiene que pagar predial, pero en el templo no. O sea, esa es la realidad hoy de la iglesia. Y eso creo que es muy importante. Porque entonces ya se estaba diciendo, pues que sea como una entidad sin ánimo de lucro. Es que exactamente eso es lo que es. Hemos hablado aquí tanto de que declaración de renta de la iglesia, la iglesia no, ninguna iglesia produce renta. Ahorita se habló de utilidad. El concepto de utilidad no existe cuando se habla de iglesias. Sencillamente porque su propio objeto, su propia razón social no contempla producir rentas. Y eso es muy importante. Porque entonces ya hay un control. El control lo hace la DIAN y lo hace el Ministerio del Interior. Y hay un punto importante que yo sé que es preocupación de muchos. Muchos dirán, hombre, la iglesia sí está cumpliendo ese beneficio, esa misión. Y entonces como cumple la misión, tratémosla igual que tratamos a las ESAL. Eso es exactamente lo que está pasando. Hoy se quería colocar un impuesto sobre la renta de 20% por actividades comerciales. Eso es lo que decía el artículo. Eso es tenaz y el ejemplo no es que es que la iglesia está produciendo empresas. Vaya usted a la sierra, Santa María de la Sierra, la capilla que queda allá arriba. Y usted va a ver los padres de Josefinos que hacen una rifita para poder sostener un comedor. A esos señores, en esa actividad comercial, usted le va a agravar ahora 20% por actividades comerciales a la renta. Esa es la realidad y el impacto que va a tener esto en la función social, que repito, cumple mucho más la iglesia que el mismo Estado. Muy bien. Yo le voy a pedir al doctor Zuluaga que nos aguarde un segundito. Usted tiene algo que replicarle a Julián, por supuesto. Y queremos escucharlos a todos. Porque es bien interesante lo que nos está planteando usted, Julián. Y queremos profundizar en esto, pero es momento de hacer una pequeña pausa. Pendientes, porque está bueno el debate aquí con nuestros invitados. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando sobre el impuesto a las iglesias. Les recordamos a todos ustedes que este era un proyecto, un artículo que estaba incluido en el articulado de la reforma tributaria que finalmente se cayó. Pero, obviamente, hay interés por parte de algunos congresistas de volver a insistir en este proyecto una vez más y las veces que sean necesarios. Se lo hemos escuchado a la congresista Catherine Miranda. Ella insistirá por mucho tiempo en presentar un proyecto de ley que incluya estos impuestos a las iglesias. Y aquí por eso tenemos a nuestros invitados para que tengamos un poquito más de claridad sobre si se debe o no grabar a las iglesias con esto. Julián nos dejaba, nos contaba algo bien interesante. Doctor Zulago, usted me levantó la mano y estaba hablando de esas pequeñas iglesias que sabemos que cumplen una función muy importante, que llegan donde no llegan las instituciones, donde no llega el Estado y son el Estado ellas mismas, ya donde la gente encuentra ayuda, solidaridad, una cantidad de actividades que realizan, obviamente. Pero también hay iglesias que tienen una capacidad económica distinta, iglesias de otros cultos, que sabemos que hay personas que se enriquecen en esa actividad y compran mansiones en el exterior y montan empresas y se dedican a actividades diferentes al culto. Esas cosas hay que aclarar al doctor Zuluaga y Julián. Ahí los extremos, unos que no tienen cómo funcionar y otros que realmente reciben mucha, mucha, mucho dinero y crean inclusive empresas, doctor Zuluaga. Gracias, hermano. No, y hay que empezar a diferenciar también los distintos tipos de impuestos. O sea, cuando metemos todo en la misma canasta decimos es que nos están tratando de manera desigual. Ya, entonces cuando decimos no, es que el impuesto predial es que el impuesto predial es una cosa. Aquí se está hablando. Venga que hay iglesias que tienen actividades que le están reportando utilidad. Utilidad, y digo yo en este sentido, utilidad que muchas veces no se ve reflejada en la labor social. La labor social se hace desde la iglesia en muchas otras, con muchos otros recursos. Ya, con los aportes que le hace la misma arquidiócesis y en el caso de las iglesias católicas, a las iglesias más pobres que sabemos que las hay, pero hay iglesias que tienen universidades, librerías, hoteles, apartamentos para arrendar. Todo eso es una actividad comercial que, como decía el contador Wilmar, es una competencia, podríamos decir que casi que es una competencia leal con el que está ejerciendo la misma actividad y tiene que llevar en su carga un poco de impuestos que igualmente debiera pagar la iglesia por ese tema comercial y que le genere utilidades. Entonces, por un lado va el tema de los prediales. Los prediales, hombre, que es muy costoso el sostenimiento de la iglesia, eso lo entiende todo el mundo, que muchas veces el sacerdote se apoya en sus, digamos, en sus acólitos para que le ayuden al mantenimiento de la iglesia. Pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando, venga, que actividad comercial está haciendo la iglesia, que le reporte una utilidad y que le lleve a dos cosas. Uno, una competencia leal con el que está haciendo la misma actividad y otro, esa utilidad que está generando por otra actividad sí se está viendo reflejada en esa obra social. Entonces, en ese sentido es que se debiera pensar en grabar las iglesias. Y por otro lado, hablas desde el tema del concordato. Entonces, si eso viene desde el concordato, lo que se debiera pensar adicionalmente y debiera pensar también la senadora Caterin Miranda es, venga que tenemos un tratado internacional, uno, que aunque está vigente, ya hay que reevaluar. Y hay que reevaluar, porque muchos países del mundo que tenían concordato ya están grabando las iglesias como tal, desde su actividad comercial. Entonces, si vamos a empezar por la derecha, empecemos por ese tema. Venga, que hay un tema de un tratado internacional que hay que reformar. Señores de gobierno, póngase en ese tema a reformar el concordato. John Milton Rodríguez, usted nos decía al comienzo que se estaba castigando a todos por igual con eso de proponer impuestos a las iglesias por el mal comportamiento de algunos. Pero también nos preguntamos la labor pastoral, la labor, digamos, a lo que se dedica en las iglesias, a acompañar a las comunidades. Entonces, ¿es necesario que una iglesia tenga empresas, que tengan, como decía Juan Eduardo Zuluaga, que tengan hoteles, que tengan colegios, que tengan fábricas, que tengan actividades que son distintas al culto? Gracias por la pregunta. Bueno, las iglesias como tal, por ejemplo, si va a funcionar una universidad, la universidad no puede trabajar con la misma personalidad jurídica de la iglesia. No lo puede hacer porque las universidades o incluso los colegios están reglados con una normatividad distinta a la de una iglesia. En su esencia no puede. No puede tener bajo la misma personalidad jurídica un colegio o una universidad. Entonces, por aquí ya queda descartado. Colocar una empresa de fábrica de blue jeans, por ejemplo, tampoco lo puede hacer porque su naturaleza y objeto social es completamente diferente. Ahora, hay actividades puntuales. Por ejemplo, algún tipo de ayuda para recolecta de fondos a través de una venta puntual de unas camisetas o la promoción de unas estampitas o los intereses que se derivan de las cuentas de ahorros que tiene la iglesia. En el Código de Comercio, cuando se hablan de actividades comerciales, se incluyen todas estas que estoy referenciando. Entonces, como estaba la propuesta del artículo 15 de los dos parágrafos de la reforma tributaria, implicaría que los intereses que gana la iglesia tendría que pagar el 20% de una rifa o de cualquier concurso de actividades para apoyar la financiación del objeto social de la iglesia, tendrían que pagar el 20%. Entonces, ese cuento de que bajo la personalidad jurídica de la iglesia hacen colegios, universidades o fábrica de blue jeans, eso es mentira, eso es falso. Y es un argumento muy mal hecho, de muy mala fe, con una muy mala intención. Si alguien tiene, no ha habido una sola denuncia específica sobre ninguna iglesia en ese tema. Y yo reto a los que están aquí y me digan públicamente aquí un ejemplo concreto de cuál iglesia están hablando. Díganlo, porque es injusto que ustedes pongan en un linchamiento social a todo un sector interreligioso, por supuesto malos marijos cuando no son capaces ni siquiera de frente, con evidencia de decir es esta iglesia que tiene este negocio, que tiene esta actividad y por esto y esto, hasta este día, ni Catherine Miranda, ni ningún congresista y ninguno de los críticos del tema han dicho concretamente qué iglesia, qué negocio y qué actividad están denunciando, ni una sola, porque es falso, porque es mentira y porque es mala fe, eso no se hace. Esteban. Sí, en cuanto a lo que afirma el excandidato presidencial, es importante recalcar que sí hay iglesias de ese tipo que representan, por ejemplo, la involucración de universidades, Universidad Pontificia Bolivariana de las Pontificias, por ejemplo, que tienen personería jurídica pues porque son entes universitarios autónomos que son una categoría constitucional especial como que no pertenecen a ninguna rama del poder público y que son autónomos de ellas. Pero entonces, las pontificias jabrianas, por ejemplo, las católicas, más que todo, es lo que yo veo en el espacio colombiano, las que tienen este tipo de universidades, que son también universidades de élite, que no cualquiera puede entrar allá, ¿cierto? Por su costo económico, que tienen algunas becas, pero eso se reduce a lo mínimo, al igual que las otras universidades de élite en ese sentido. En cuanto a las iglesias cristianas, también se pueden observar algunas iglesias, pero no veo las universidades en sí, pero sí otros factores productivos, que no nos vamos a quedar en las universidades, por ejemplo, sino, por ejemplo, en esa capacidad de comprar bienes para el arrendamiento, y allí entonces se generaría esa utilidad, así más o menos, entonces, para generar esa explicación frente a la reacción anterior. Yo quiero volver con el doctor John Milton Rodríguez. Tengo entendido que ustedes tenían una universidad. Tenemos una universidad. La tienen una universidad. Y esa universidad no funciona con la personería jurídica de la iglesia. Tiene una persona independiente, le rinde cuentas al Ministerio de Educación. Tiene una persona jurídica que depende y supervisa el Ministerio de Educación Nacional. Y lo que sí hace la iglesia es donar becas para que estudiantes de Strato 1, Strato 2, que es el… Bueno, tenemos otra vez dificultades. Vamos a dar tiempito a que la señal mejore con el doctor John Milton Rodríguez. Mientras tanto, vamos con Wilmar. Wilmar, aquí pone un reto John Milton Rodríguez. A ver, díganme si conocen ustedes gente que utiliza la personería jurídica de la iglesia para evitar, para, no sé si podemos decir evadir impuestos, para evitar pagar impuestos, más bien para no meterme en problemas. Wilmar. Wilmar, también tenemos dificultades con Wilmar. Tenemos ya… Bueno, está fallando la comunicación en este momento. Sabemos que hay dificultades de la conexión para tener a John Milton Rodríguez y también a Wilmar González. Los tendremos un poco más adelante. Julián, usted… Gracias, hermano. Aportarle algunas cosas nomás para la discusión. Justamente, creo que esa explicación de las universidades vale la pena, porque justamente qué diferencia existe entre una comunidad religiosa que funda una universidad y una fundación sin ánimo de lucro que funda una universidad. Las dos, por supuesto, generan ingresos, pero esos ingresos se reinvierten. O sea, esos ingresos nadie devenga utilidades de una institución como esta. Lo mismo pasa en general. Si uno va a mirar, se habló, por ejemplo, de Arquidiócesis de Medellín y las iglesias, porque estas instituciones no se hacen a nombre de la personería jurídica de la iglesia. Hay un punto importantísimo, hermano. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento que tienen las iglesias hoy? Se llama donaciones. Es el aporte que yo hago el domingo en la misa, los 5 mil, 10 mil pesitos que aporto en la ofrenda. Y hay un tema que no se ha hablado entonces. Porque, espéreme, yo o cualquier ciudadano feligrés que quiere donar 5 mil o 10 mil pesos a esa iglesia, lo está haciendo de su patrimonio. Es decir, él ya pagó sus impuestos. O sea, él ya pagó impuestos en todo lo que debe pagar ante el Estado. De manera que entonces lo que estaríamos ahí cobrando impuestos por esa donación es castigando la generosidad del donante, además de estar castigando la generosidad de la función social de la iglesia. Y repito y la resalto mil veces, porque ahorita el doctor Juan dijo justamente que no se veía reflejada. Yo la veo reflejada en todo el país. Nada más le pongo un caso curioso para que ustedes mismos lo registren. En plenaria del Senado se estaba debatiendo la reforma tributaria. Estaban hablando del impuesto a la iglesia. Sale un senador, me parece que era del pacto histórico, de hecho. Un hombre, me parece que es del Pacífico, y dice lo siguiente. Hombre, a mí me crió y me levantó la iglesia hasta los 14 años. Yo no puedo apoyar una cosa que le pone más impuestos a la persona que me ayudó. Eso es como, vea, para mí se lo va a poner de esta forma. Eso es como que la mamá le quede viendo a uno. O sea, con todo lo que la iglesia haya hecho por este país, a mí me parece una miserableza cobrarle encima eso a la iglesia. Una cosa que sí es muy importante, y lo estamos discutiendo ahorita, es ¿es verdad que hay gente que abra garajes y va ante el Ministerio del Interior y dice que eso es una iglesia con la intención de estafar gente? Eso puede suceder. Y que esas donaciones tendrán sus métodos de mercadeo y lo que sea para levantar muchísimo dinero con eso. Será, o sea, seguramente. Y en eso, un paréntesis importante, no habrá que generalizar. Porque tampoco podemos decir que en las iglesias cristianas esa sea la lógica. Muchas iglesias cristianas hacen labor social muy buena, muy valiosa y muy importante. Obviamente esa hay que atacarla. Y ese fue el argumento de la congresista Miranda. Es que hay muchas iglesias cristianas, ella dijo, yo tengo nada con la católica. Es muchas iglesias cristianas que hoy las están volviendo fortines electorales y las están volviendo negocios. Yo ahí pregunto, y con esto termino mi intervención, hombre, ¿cómo pretende usted matar un mosquito con una bomba atómica? O sea, la iglesia católica representa más del 80% de la feligresía más el resto de iglesias. Usted va por un caso excepcional, va a aislar sobre la excepción. Para mí eso esconde más bien actitud de venganza. Yo sigo actitud de sanción en eso. O sea, me parece que debería ser todo lo contrario. Así no se hacen las leyes. Sería estar castigando a unos, en el caso común, por un caso extremo excepcional. Más bien que en el Ministerio del Interior busquen un mecanismo para negarle la personería jurídica a aquellos que quieran estafar. Las iglesias de garaje. El doctor Zulac. Si siguiéramos con la misma línea que trae Julián, diríamos entonces, no debiéramos cobrar impuestos de ganancias ocasionales sobre la herencia que recibo de mi papá porque mi papá ya pagó impuestos sobre ellas. Entonces, sería como seguir el mismo procedimiento. No, es que el feligrés ya pagó impuestos sobre la limosna. No, pero es que estamos diciendo, no, no, venga, que es que ni sobre la limosna, ni sobre los estipendios, ni sobre los estipendios. Es decir, lo que cobras por un bautizo, lo que cobras por un matrimonio, por una confirmación, por todo eso se van a cobrar impuestos. Que son actividades propias de la iglesia. Pero cuando la iglesia tiene negocios al margen de su actividad, digamos, de fe. Cuando tiene ingresos al margen de sus actividades de fe. ¿Y quién recibe utilidades, doctor, de esos negocios? La misma iglesia. Pero si la utilidad no existe. Lo que pasa es que decimos que la utilidad no existe porque las estamos asimilando a fundaciones, por decir algo, entonces decimos no, es que funcionan igual que una fundación. Y entonces una fundación no presenta declaración de renta, sino que le presenta a la DIAN un ingreso, un informe de ingresos y disponibilidad de esos ingresos. Eso es lo que se tendría que analizar aquí también. Exactamente eso es lo que hace la iglesia hoy. A ver, hasta dónde se están yendo esos ingresos de la iglesia para que podamos asimilarla a fundaciones o para que podamos asimilarla a una persona jurídica que está obteniendo utilidad y no cualquier utilidad como hablaba ahora de, por ejemplo, el tema universitario. Si vemos en esta semana la Javeriana iba a salir a paro porque están cobrando semestre en artes plásticas 19 millones de pesos. Entonces, ¿eso es un negocio o es una actividad basada en la fe? Eso es lo que nos tendríamos que preguntar frente a cada actividad que desarrolla la iglesia. Venga, ¿lo suyo es un negocio o tiene que ver con la fe? Lo que usted está recibiendo por utilidades y ponemos la Javeriana porque sabemos que o la Javeriana o la Pontificia Bolivariana o las universidades que tienen que ver también con la parte religiosa, que esos ingresos de una u otra forma van también para las comunidades religiosas. Claro, y ahí entonces mi pregunta genuina y es si todo lo que hacen son de diferentes formas y todos son actos de fe, ¿por qué ponen el grito en el cielo si no les van a cobrar sobre ello? Me hago entender de la siguiente manera. Si lo que normalmente las iglesias hacen son actos y lo que hacen otras personas diferentes, con personería jurídica diferentes no hacen parte de la iglesia porque entonces están en contra de este proyecto de ley que se archivó pero que se puede volver a presentar. En ese orden de ideas, si todo está tan claro y no hay un giro mercantil en las labores de la iglesia, pues entonces pongamos el impuesto y a la hora de la verdad vamos a ver si es verdad que ejercen actividades mercantiles o no. Sería como más o menos eso. Muy bien, Julián me levanta la mano pero es momento de hacer una pausa. Yo sé que usted tiene muchas cosas que decir y ya también restablecimos contacto con Wilmar González. Pequeña pausa, ya volvemos para terminar este último bloque del programa. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Julián me levantó la mano antes de la pausa, su turno. No, pues añadir solamente que la iglesia sí declara sus impuestos y los declara ante la DIAN, como los declara cualquier otra entidad sin ánimo de lucro. De hecho, el formulario creo que es casi el mismo, o sea, es muy idéntico. ¿Cuál es la diferencia? Porque al final es igual que una entidad sin ánimo de lucro, es que ahí no existen utilidades, como no las existen en entidades sin ánimos de lucro. Y ante eso, a la pregunta del doctor Esteban, que fue muy genuina y se la respondo con la actitud también más genuina posible, yo le diría que, muy sencillo, el tema es que el impuesto va hacia las actividades comerciales. Se dice 20% a las actividades comerciales. Ese impuesto sí se grabaría. Y entonces, ¿qué pasa? A esas actividades comerciales que están destinadas a su misión, no a utilidad, a su misión, ahora tienen 20% más. Eso le va a cambiar la vida a muchas iglesias pobres que tienen rifas, que tienen muchas cosas, para sostener los comedores, para sostener todas sus obras sociales. Me dicen que Wilmar tiene algo que decir frente a este asunto, Wilmar. Gracias, hermano. No, yo no comparto ni la posición del doctor Milton ni la de la persona que acaba de intervenir. Julián. A ver, ¿por qué? Es que creo que hay un error de percepción, digamos que un tema más técnico desde la parte tributaria. Y es que, miren ustedes, pues lo primero, para aclarar, yo no sé por qué el doctor Milton habla, pues, de que le denuncien y que digan quién está haciendo algo malo. No sé, yo al menos no estoy hablando de ese tema. Yo estoy hablando en términos generales de a quién se debe grabar de una manera equitativa, por eso he dado los argumentos. Yo no veo el problema en que si no pasa nada, si las inglesas realizan actividades mercantiles, sí, claro que sí. Si quiere ejemplos, sí se los doy el doctor Milton. Claro que sí, arrendamientos, pero que no reciben dos o tres pesos. Miles de millones de pesos, dueños de un porcentaje altísimo de propiedades. Para hablar solamente de Medellín como un ejemplo. Sí, pero muchas, propiedades muchísimas. Uno va a los parques y más de medio parque de muchas de las zonas de Medellín son de las iglesias. Sin importar cuál, porque yo no estoy tirando piedras, no estoy… No, no, simplemente estoy diciendo, alguna dentro de sus actividades ejerce una actividad mercantil. La diferencia que existe entre las iglesias que son no contribuyentes y las entidades sin ánimo de lucro que pertenecen al régimen tributario especial, claro que hay diferencia. Recuerden ustedes que hace, en el año 2016, se trasladaron las universidades, se trasladaron al régimen tributario especial. Y eso, ¿qué consecuencias tiene? Que simplemente se les controla, no sé si sea la palabra, puede que me equivoque al decir que se controla, pero les toca reportar cuáles fueron sus excedentes. Listo, no tienen utilidades. Si las entidades sin ánimo de lucro, al igual que las iglesias, se les dan unos excedentes. Las entidades sin ánimo de lucro pueden realizar otras actividades. Y producto de esas actividades mercantiles, si utilizan su plata en la actividad meritoria que se llama, es decir, en la labor social, simplemente lo ponen en su declaración. Declaración que hace una entidad sin ánimo de lucro, perteneciente al régimen tributario especial, versus la que presenta la iglesia. Es muy diferente, la iglesia no presenta la declaración, él es no contribuyente. Entonces, lo único es, ese excedente que les quedó de esa actividad, hombre, no nos vamos a decir mentiras, a mí no me van a decir que la iglesia que tiene 100, 200 mil o 5 mil o 4 o 5 o 3 propiedades arrendadas no obtiene una utilidad. ¿Cómo va a ser que no obtiene una utilidad? Que la inviertan, que la reinviertan en una entidad meritoria, seguramente, o parte o toda, qué sé yo. Pero, ¿cuál es el problema? Que simplemente reporten cuál es el ingreso. Que esa parte que utilizan para su labor social, la reporten y la puedan deducir, no veo el problema. Cuando les dicen que le van a cobrar el 20 es por la diferencia, por lo que queda, pero si ellos hacen una labor social, la pueden hacer y tienen derecho a deducirla. Digamos que allí lo que hay es medianamente un control, y acudimos a un principio de equidad para que nos midan iguales. Entonces, aún así, con lo que se propone, siguen teniendo todas las ventajas del mundo. Porque mientras ellos tributan el 20, cualquier otra empresa tributaría el 35. Les pongo otro ejemplo para terminar. ¿Qué pasa con las obras por impuestos? Algo similar. Son particulares realizando una labor social en ciertos municipios con algunas condiciones y tienen derecho a descontar el tipo de su impuesto, pero tienen que reportar que se ganaron. Y les hacen un control de qué parte de ese impuesto van a invertir en esa labor social, con unos requisitos. Lo veo muy similar a las iglesias. Entonces, esto tampoco es para ponerlo en el contexto de que aquí estamos hablando de que es que la están robando, pues yo no sé quién lo habrá dicho, yo no lo estoy diciendo. No es por el robo, es porque si hay una utilidad. Si hay una utilidad, incrementan sus patrimonios en unas sumas tan grandes, tan grandes, entonces, ¿por qué no tributar si lo que están les generando es riqueza? Wilmar, tenemos a John Milton que quiere responderle. Doctor John Milton, lamentablemente nos queda solo un minuto. Qué pena, pero ya se nos acaba el tiempo para que usted dé su conclusión. Sí, bueno, aquí hay un tema importante, gracias por la oportunidad y vamos a aprovechar ese minuto que nos concede. Concreto, uno, sigue, dame un solo ejemplo concreto de una entidad religiosa haciendo actividad comercial por fuera de su objeto social. Generalidades, que un parque, que muchas propiedades, cuál, qué iglesia, quién, quién lo hace, ¿dónde está la denuncia? ¿dónde está específicamente el mal uso de los objetos social? Eso no hay que denunciar, eso no es mal hecho. No, 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 Wilmar, déjame yo, porque tengo un minuto y no me estás, y a ti no te interrumpí. Entonces, no lo están, no están diciendo concretamente nadie hasta el día de hoy. Entonces, parte del prejuicio frente al tema de la actividad religiosa para generalizar un día tributario y una reforma tributaria el prejuicio que tiene. Dos, es importante anotar que todas las actividades comerciales que desarrolla el sector interreligioso está orientado a sostener objetos social de la misma y que sí se presentan, y yo le indicaría al doctor Wilmar, que se acerque a una entidad religiosa y que le muestren los informes que sí entregamos a la vía, porque creo que no los conoce. Y no te entregamos un informe, porque usted dice que no entregamos ningún informe. La Vita está diciendo que sí. Entregamos un informe de ingreso, de gastos y de patrimonio. ¿De dónde cree que tiene la DIAN la información para sacar la información que saca? Las iglesias. No se las inventan. Las iglesias sí entregamos reportes a la DIAN y la DIAN tiene la manera de controlar lo que quiera controlar y puede preguntar lo que quiera preguntar. Tiene toda la autoridad y tiene todos los elementos jurídicos, constitucionales ilegales para hacer las preguntas y los seguimientos que al lugar que quieran hacer. Y tercero, le iba a decir una cosita. Rápidamente, doctor, se me acaba el tiempo. Sí, con 15 segunditos. Con los dos parágrafos que tenía el artículo 15, ¿sabes qué no podrían hacer? A conseguir que toda la iglesia chiquita de Colombia, que es el 95%, a conseguir mayor personal de contabilidad para entregar unos reportes a una cantidad adicional de funcionarios de la DIAN para encontrar que el efecto en el fisco nacional sería prácticamente cero. Entonces, eso era absolutamente absurdo, inoperante, ineficiente e ineficaz. Pueden proponer siempre lo que quieran. Aquí estaremos firmes para defender la libertad religiosa en Colombia con firmeza, con argumentos y con seriedad. No con supuesto ni con prejuicio. Bueno, por supuesto, doctor John Milton Rodríguez, que volveremos a hablar de este tema porque se volverá a presentar, se volverá a tramitar en el Congreso y los invitaremos a ustedes para que volvamos a debatir este asunto. Aquí muchas gracias, doctor John Milton. Muy amable, espero que les haya invitado. Un abrazo eterno para todos. Wilmar, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes muchas gracias también. También le agradecemos a Julián Hoyos por acompañarnos esta tarde. Gracias, Germán. Doctor Zulac. Gracias, Germán, por la invitación. Esteban, gracias por acompañarnos. Muchas gracias inmensas, Germán. Y a nuestros televidentes, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía todos los miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín con un programa de opinión. Que descansen.